Pero... pasaron cosas. Por cómo continuó la construcción de mi casa. No sé si se fijaron en el precio. No voy a poder caminar mucho por acá porque está un poco fuerte. La obra, pieza maestra de este video. Es Vinim, es Vinim. Es Vinim. Vamos por la cinta con eso. Vamos a la marifes. Que me acabo de llegar, que llevaba varios días esperando. Lo deja tranquilo ahí hasta que no vaya a botar. Buenos días desde la oficina. Buenas, buenas por acá. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lisandra y acá les va otro video. Otro vlog de esos diarios que tanto les gusta. Vamos a ver si este no queda tan largo como el anterior. O bueno, como el anterior al anterior. Pero hoy tengo algo nuevo que enseñarles. Muchos deben estar pendientes y preocupados por Cómo continúa la construcción de mi casa. Hoy voy a revelarles la obra maestra. Porque ya terminamos la barra y esa zona de ahí. Y bueno, tengo varios encargos que hacer hoy. Varios mandados. Ustedes siempre me acompañan. Ya lo saben. Bienvenidos a los nuevos que no me conocían. Yo hablo un montón. Lo sé. Pero bueno, no tengo nada de lo que disculparme. Porque soy así. Y ahora sí, ya estoy cambiada, ya estoy lista. Hoy es sábado. Si no me equivoco, también vamos a hablar un poco de actualización. Ponernos al día de lo que está pasando en Cuba. Que no es muy diferente a lo último que les dije en el video anterior. Pues ahora voy a llevarle un recado a mi mamá. Y luego vamos a recorrer un poco la zona de Galeano. Llegamos hasta Calo Tercero sin las tiradas largas. Porque estoy mirando ya el tema de las pinturas y las cortinas para la casa. Luego cuando les enseñe como está la sala van a entender todo lo que estoy hablando. Porque la idea que tengo en la cabeza para materializarla me voy a llevar tiempo también. Ya saben. Todo acá es muy poco a poco. Vámonos mamá. Dí buenos días ahí. Buenos días. Vamos. Justamente ahora me están viendo desde la barra. Pero no les voy a dar el adelanto todavía. Porque tienen que ver más este video. Y aparte estoy súper apurada. Que mi mamá está esperando porque la tengo que llevar desde hace rato. Cuando regrese tengo que limpiar, recoger. Y ahí les iré mostrando. Cómo ha sido todo. Esta semana. Y cómo ha quedado el resultado final. Bueno. Final entre comillas. Porque aún faltan un montón de cosas que hacer. Por ejemplo ahí de atrás. Tengo que pintar esa pared. Bueno. Toda la sala prácticamente. No voy a poder caminar mucho por acá. Porque está un poco fuerte. El tema del viento. Y el talitre. Y el oleaje. Y la madre nos tomando. Así que mejor. Vámonos para adentro. Ya me estoy yendo. Ya he entregado lo que tienen que entregar. Yo crecí en estos pasillos como están viendo y hoy en día no reconozco ni la mitad de las personas que me encuentro. Esto que es un policlínico. Ahora sí me redirijo a Liano que ando buscando unos cortineros para las ventanas de la sala y los palos. Ve que abrieron los particulares de ahí que sí tienen cosas de madera. Y una cosa de estas que ando con estas por toda la calle. Déjame guardar. Mi empeñil le dice junquillo. Yo le digo junta. Yo le tengo varios nombres. Es lo que va encima de los azules. Yo le digo junta. Yo le digo junta. Yo le digo tú. No, yo le digo junta. y 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 de que ayer mismo iba a comprar pintura no estaba para nada en mis planes de hecho me descontó un poco de otro dinero que tenía pero bueno se dio la oportunidad y así es como van las cosas en cubo cuando encuentras algo que necesitas que sabes que vas a necesitar en algún momento tienes que comprarlo en ese justo momento porque no lo vas a encontrar más después y ayer compré estas dos latas de pintura y vine caminando con las dos latas de pintura por un kilómetro y medio alrededor y con las dos latas de pintura en la mano me pesaba muchísimo y 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 el bañín como que hizo una especie de molde con varias tablas las armó las apuntaló y luego echó toda la mezcla de cemento y de arena y de piedra y el relleno fue a más y más y más y más como están viendo en el fondo ahora mismo así fue como le dimos al acabado a la pared o una masilla que venía ahí y no sabía que era masilla el labio me dijo si esa es masilla vamos a utilizarla y bueno a eso me voy a dedicar a partir de ahora en la vida a rellenar huecos con masilla ya puedo hacer al bañil y y ahora sí sin más muelas les revelo la obra pieza maestra de este vídeo acá la tiene para se acuerdan de esta esquina de esta esquina como era ahí les voy a poner imágenes o voy a intentar buscar imágenes porque muchas de las imágenes la perdí si no me equivoco en el tour de la casa que les hice de antes de que se empezara la construcción si tenía imágenes exactas de cómo estaba este pedazo de la sala acá pusimos este mueble rojo pero bueno es provisional este es uno de los pocos muebles que se va a quedar acá en la sala y de este lado este otro sofá que este sofá si esta completamente partido creo que nos vamos a tener que deshacer de él vean como esta la madera por fuera prácticamente pero en fin aún falta por recoger vean todo el polvo todo herrero que hay yo intenté bardear hoy voy a limpiar de nuevo me van a acompañar obviamente me queda una tardecita buena y después me tengo que ir a encontrar con Camila a las cuatro y media así que no sé si me alcanzará el tiempo pero bueno ahí vamos viviendo el límite como siempre vean ese lado esa pared de ahí que estaba horrible estaba en candela como decimos en cuba esto estaba totalmente levantado tuvo que romper ahí y volver a rezanar la ventana todo alrededor estaba levantado también incluso cuando dio golpes aquí arriba se vio un pedazo de la cabilla si no me equivoco en fin que todo era un caos total ahí deben ver también imágenes de antes y de ahora pero bueno todo es poco a poco ya saben cómo es la cosa al final vean la altura a la que quedó la barra a esta por encima de mi ombligo creo que ahora sí está bien esta era la idea que yo tenía en un principio pero como la vi tan bajita de momento que se los enseñé en ese vídeo que les pregunté a ustedes si es así la altura de una barra o qué tal pero no en realidad le faltaba aún echarle la mezcla al molde que había hecho y ya entonces ganaría la altura que tiene ahora que es por encima del ombligo el amigo me dijo que consiguiera tres banqueticas que alcanzan que hay espacio hasta para tres banqueticas pero ese sería otro proceso más vamos a ver si las puedo conseguir de madera o si las puedo conseguir en alguna tienda en el último vídeo fuimos a la tienda de Cogar que está ahí en Malecón y Príncipe y asientos como ese no había y la mayoría de muebles que estaban ahí casi todos estaban vendidos tampoco es que ese mismo día iba a comprar algo pero al menos sí quería ver y tener opciones estoy bastante emocionada por el tema de la barra siento que últimamente todo lo hago aquí de momento tengo deseos de estar aquí con la laptop o preparándome un pan o tomándome algo pero llega un punto en que estoy parada demasiado tiempo y digo no, otro día así que definitivamente esa banqueta tiene que ser el próximo paso para esto y también les enseñé ayer las continas que vi una de las que más me gustaron pegaba mucho con la barra el albañín me dijo que tratara de pintar la sala de blanco para que le diera más luz aunque blanco ya saben que es un color que se ensucia demasiado y hay que estarle dando mantenimiento constantemente pero bueno hay que jugarla con las cosas que tenemos a mano y creo que esas cortinas estarán un buen tiempo ahí en la tienda no creo que nadie venga y se vaya para todas las cortinas por favor y la combinación que me hice en la cabeza creo que esas cortinas me pueden servir bastante así que la sala tendría como tal colores como los que ven acá en los azules de la barra blanco voy a combinarlo con uno de los colores que compré ayer que lo voy a dar en esa pared y las cortinas les darían el toque de color que combinaría entonces con la barra y a la sala en general le daría más color solamente el sofá rojo creo que es lo que desentonaría pero sería como en contraste no lo sé yo aquí haciéndome una idea como si yo fuera decoradora especializada en la materia van a ir viendo poco a poco como esto va cogiendo forma y también cambiar esas luces por dios que acá hay una oscuridad por la noche horrible pero bueno tampoco es que se use mucho la sala debería llegar un momento en que se utilice la sala y bueno esos son los adelantos que tenemos hecho hasta ahora puede parecer poquito pero hemos trabajado un montón esta semana y me incluyo obviamente porque me he levantado todos los días temprano ahora voy a trabajar una última vez hoy y voy a limpiar acá voy a limpiar como limpiamos la cubana en chancleta y tirando agua con el escobo así que prepárense que va a ser toda una experiencia y además voy a probar un momentico la pintura las dos pinturas que compré porque son dos colores diferentes una es lila y la otra es como un rosa viejo no sé si se los había dicho pero vamos a probarlo un momentico que esa pared virgen de allá y bueno, bueno menos más que ya les enseñé la barra para que vean que bonito después de la sincronización les voy a mostrar algo que me acaba de llegar que llevaba varios días esperando y bueno, aquí tengo el paquete en cuestión y el tema es que como muchos deben saber yo uso y amo, me fascina el tema y el mundo de las extensión y si no lo sabes bueno, no tienes por qué saberlo pero si no lo sabes puedes ir perfectamente a ver el video que les dejé hace tiempo por acá por el canal de cómo es todo el proceso para arreglar este desastre que yo llamo cabeza pues sí, vayan a ver ese video y se van a enterar de toda la cuestión y de toda la historia pero bueno, el tema es ese que yo uso extensiones y ahora les voy a enseñar esta cajita tan misteriosa que tengo aquí debajo que me acaba de llegar pues sí, sí me la trajeron a la casa y ya no me he enredado más vamos a empezar y con ustedes el estreno mundial de esta barra a ver si esta niña está más loca pero bueno con ustedes el estreno mundial de esta barra con lo que les voy a enseñar Nike Dios quiera que lo esté pronunciando bien chisme es que yo me puse hace poco en contacto con esta página porque me interesé en los productos que estaban vendiendo en su web ahora mismo deben estar viéndolo en pantalla pero de todas formas les voy a ir explicando por encimita de qué va la cosa entonces lo que más me llamó la atención fue que las extensiones que ellos venden son 100% naturales son de cabello natural como las que yo por lo general compro bueno por lo general y siempre yo siempre compro extensiones de cabello natural que es un proceso un poco complicado que no se lo puedo explicar mucho acá pero por lo general hay personas que van al campo y le compran ese cabello a quienes lo quieran vender y luego lo traen a la Habana y lo revenden y chalala 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 historia antigua y medieval entonces ya con ellos tenía como tal el producto ahí mismo en la página y sin ningún problema podía acceder a ellos y ponerme en contacto todo fue súper rápido todo fue súper sencillo no fue nada del otro mundo no había que ir a la universidad para ellos entonces eso fue lo otro que más me llamó la atención de ellos que podía acceder a esos productos desde acá desde Cuba pues sí es un dato extra que les estoy diciendo desde acá pero bueno no sólo a Cuba les hablo Cuba porque es mi caso específico y ya saben que es bastante complicado acceder a comprar en páginas web como esas desde acá desde Cuba pero tranquilos porque los envíos son internacionales y los hacen a todo el mundo si vives en Afganistán te puedes comprar unas extensiones tranquilos sin ningún problema solamente tienes que seleccionar tu producto de preferencia y ya está tocar el botón que dice comprar ahora así que quien quiera acceder a la página para comprar estas extensiones y utilizarlas se las recomiendo un montón y si la van a estar usando por favor cuéntenme que tal les va yo ya tengo las mías acá y se las voy a mostrar ahora aclaro para los que vivimos en Cuba simplemente entres a la información de contacto el número que te sale ahí le escribes por whatsapp y se ponen perfectamente de acuerdo para el tema de traértelo a tu casa y el precio y tal cuando yo entré a la tienda de NX me encontré con varios productos que me salían entre ellos las extensiones de cabello el cabello virgen suelto las pelucas los ponytail etc, etc pero yo fui a lo que me interesaba a mí que es como tal el cabello de origen natural suelto que es el que yo me pongo que es el mismo que le compraría a cualquier vendedor que estuviese en una peluquería que viene de otras ciudades que viene del campo que viene de otras provincias y lo está vendiendo y para mi suerte las que yo elegí estaban en descuento me venían como anillo al dedo y cuando vi que la página me lo estaba diciendo yo dije si, quiero, gracias alguien sabe ando para cuando me case entonces me quedé con el cabello virgen suelto de 50 centímetros mi amor que ahora voy a ser Rapunzel en esta cajita tan bonita fue donde me llegaron las extensiones que fue lo que fuimos a buscar hace un ratito cuando bajamos vamos a proceder a su desembalaje cuando le quito el sellito vean que bonito ustedes saben que yo tengo un problema grave con las cajitas que son muy bonitas y estas están preciosas vamos a tratarla con cariño y con amor para que no se me jodan viene una tarjetita dentro de este nailito vean que bonito estos no asolados todos rosaditos todas las cosas son como que circulando alrededor de esa tonalidad esta es como una especie de cartica que luego la voy a leer y aquí están mis extensiones como yo les dije había un muy buen descuento y no obstante a eso además te agregaban una oferta si comprabas algún tipo de estas extensiones que son las de cabello suelto natural a ver donde están acá está como tal mi producto vean que largo es así así para ir a hacer las colas con estilo y también me llegaron estas extensiones pero en modalidad cortina que así es como le decimos nosotros a las extensiones que tienen esto encima que están como trenzadas arriba vean tiene el nombrecito puesto y todo aunque en realidad las que yo me voy a poner son las de este tipo pero tengan esto en cuenta que a la hora que hagan su pedido les va a llegar este regalo y también le llegan estas extensiones de click que son una de las que más me llaman la atención porque ya una vez tuve este tipo de extensiones que mi mamá me las trajo de su misión en Brasil en Brasil se usan un montón pero que creen no era cabello natural el cabello de plástico le salió bastante barato por cierto pero ya saben que lo barato sale caro y esa es la gran diferencia de poder adquirir extensiones como estas vean que bonita vinieron con su cuñito ahí de la marca Nike parece que parezco que la marca es mía Nike ay Dios no se ha regado no se ha regado vean que cosa más linda vean que suavecito ahora mismo ahora mismo tiene un color digamos como castaño no corresponde mucho con el mío pero bueno si es cabello natural perfectamente te lo pones y luego lo tienes que inteligente oigan que no me había dado cuenta pero también en el fondo de la cajita pensé que este era el fondo completamente viene esta bolsita de una tela muy suavecita para poder guardar las extensiones durante el tiempo que no las vayas a usar ahí se te van a mantener en muy buen estado así que ahí tienen otro regalo más que viene dentro de la caja por ejemplo las de clip que les enseñe las pueden guardar ahí dentro vean vamos a probar por donde me llegaría Rapunzel pero bueno se va haciendo el chisme en cuanto me haga mi próximo cambio de look que sería con esas extensiones lo voy a mantener al tanto así que estén muy pendientes porque ese video va a estar muy bueno y va a haber mucho chisme de pelo ahora sí vamos a continuar con el blog de hoy que tengo que limpiar ya guardé las extensiones en sus cajas porque hay muchísimo polvo y eso es todo amigos como decía Bum Bunny no como decía Bugs Bunny como me ponían a mí es un puñequito gato no 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 bueno gente me iba a poner a te pides de limpiar pero pasaron cosas y ya llegó la hora de irme a encontrar con Camila así que ahora estoy corriendo tomándome un café porque tengo un dolor de cabeza terrible llevo un buen rato estresada con un montón de cosas y la verdad hoy me está pasando un poco de factura necesito dormir es lo más importante siempre hay que descansar y aquí estoy también con mi cinto del Sara bueno ya estamos aquí vamos a ver si encontramos a Camila a veces te la encuentran a Andrea que yo Ay, no la veo por toda esa Vamos a acercarnos más Ahí está Bueno, no sé si la ven Porque yo ni la veo por aquí mismo Vamos a acercarnos Se metió sematica en el medio Oye Oye, Camila Mírala aquí Yo no la encontraba Pero ella estaba sentada aquí Exploda la cita Vamos a grabar el proceso de creación El proceso de producción Estamos aquí ideando para qué lado nos vamos a ir Y como siempre me parece Que vamos a coger el mapa, vamos a cerrar los ojos, vamos a señalar y para iremos Bueno, yo creo que no Yo creo que lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a probar en la terminal Santa Cristina ¿Allá atrás? Sí, no sé de qué te parece Bueno, dale, vamos, nunca hemos ido para allá atrás Ah, ven Camila Yo creo que lo puedo cambiar Está bastante vacío Yo estoy aquí grabando Y Camila buscando Dónde cambiar este error Esperemos que la guagua no nos salude Desde lejos cuando camila está cambiando Y Camila Hay que buscar en el mapa Esta es la calle Dragones y Agramonte Y este edificio, el Palacio de la Juzulina siempre me ha llamado la atención Y dice Camila Calla también Vean como aquí hay graffiti Y es ángulo Y casi todos tienen el color morado o rosado ese ahí pegado Pero está tan bonito Esto es un restaurante y se llama Caracolillo igual que el café Andamos tratando de buscar una solución a sacar contenido aquí porque es que está la malla esta en el medio Hay que ponerse creativo al parecer Vean ahí enfrente está la casita de Martín Creo que ya lo voy a enseñar un día Uy como se mueve esto Yo creo que este lado se ve mejor Lo que pasa es que el cielo puede ser que se reviente Y no se puede grabar acá Ya salimos de la estación central y ahora andamos por el resto de murallas que quedan en la mano vieja En algunas partes de la Habana Vieja te puedes encontrar estos restos de muros De lo que alguna vez fue una muralla que rodeaba la ciudad desde la punta donde está el parque de la maestranza Hasta el arcerá donde nos encontramos ahora mismo Esto era lo que cerraba la muralla en ese entonces Gracias Han pasado muchas horas y no se ahora creo que aquí vamos a hacer la próxima y última foto Porque ya se nos está yendo toda la luz Continuamos en los alrededores de la terminal de trenes Como pueden ver debe ser obvio no se No importa Vamos a esperar a Camila que ya se va ¿Sabes por qué quiere poner el agotado? No, 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 a esta hora ¿a dónde voy a ir? Para mi casa Estamos esperando la guagua Y aquí detrás tenemos un par de conciertos De gente pasada de copas Vamos a ver Están por ahí atrás No sé si se ve Igual nos voy a acercar Pero bueno vamos a despedir a Camila Recuerden que se hace por su canal Y continuamos con este vlog que ya no sé cuántos días llevo grabando Buenos días bienvenidos al lunes Estaba aquí preparando unas cosas que tenía que sacar que terminar Y ya casi terminando Y ahora es que me voy a poner como a limpiar A guardiar También estaba esperando dando tiempo Porque hay una cola allá debajo Entonces para poder tirar agua Para que las personas salieran Que pasar un poco la cola Que avanzara Pero bueno ya cruzaron a la cela de enfrente Porque hace mucho sol de este lado Y creo que está llegando el momento oportuno Para hacer lo que tengo que hacer Estaba preparándome un pan Que me encontré ahí Mira por poco me parto un diente Mira Solución para eso caballero es Tostar el pan Así que ahora lo voy a tostar Para podermelo comer bien Porque si no Más nunca Menos pan que encontré ese pan A menos ¿Qué creen? Se me quemó el pan Qué efecto Miren esto Dios mío El único pan que tenía Bueno en fin Menos para que me quedan Unas galletitas ahí Y me las voy a comer Con mantequilla Creo que eso es lo que comeré De momento Para que me dé fuerza Para enfrentarme Abandeado de esta casa Ya estoy lista para el trapeo Ahora sí Voy a probar la pintura En la pared nueva De allá La que les dije Lo que quería hacer ayer Que era probar la pintura nueva A ver cómo queda Y para que también Ustedes vean los colores Bien Bien ya los abrí Ahora toca revolverlos Uy está duro Bueno esta vendría siendo La lila La otra Creo que es más bonita Uy Dios mío Lo que hay en la calle Es lo último Pero vean Este es el otro color Vaya el desastre Que hice gente Vaya de verdad Vean cómo va quedando Ay que ganas Que se sequen ya Lo que sí noté fue Que las pinturas Son muy espesas Con razón había una señora Diciendo que le iba a echar agua En su casa Aunque yo no sé Si echarle agua Sea lo más recomendable Pero bueno Vamos a ver qué pasa Sipsas Ya Adiós Gracias por ver el video. Y ahora sí, ya terminé. Para mí no es mejor sensación que terminar de limpiar y sentarme en el piso. Súper frío, estaba lo más rico. Quiero casar con un metro cubano porque un montón de gente que conozco lo hace. Ahora voy a ver si arreglo este desastre. Porque finalmente me salieron los rims en Instagram. No tengo idea de qué fue lo que hice, no tengo idea de qué fue lo que pasó. Pero bueno, voy a empezar a utilizarlo. Y nada, un poco más de contenido para crear, digamos. Para poder compartir un poco más. Creo que me demoré en terminar de limpiar con aproximadamente más de una hora. Fácil. Creo que sí. Creo que me demoré más de una hora en terminar de limpiar. Y vean al final cómo queda el piso, ven. Que es un piso manchado, es un piso muy malo. Pero bueno, ojalá y duren aunque sea dos días. Vamos a ver si ya mañana no tengo que volver a limpiar. Porque me toma bastante tiempo.